Sánchez en los debates no debate. Sánchez sonríe, escucha, toma nota y luego hace el minuto de oro. ¿Por qué? Porque es lo que de verdad funciona. Sánchez no malgasta sus balas, las tira directamente a cámara. Y por eso está ahí, por eso está sobreviviendo con toda la que cae. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Del mismo modo. Lo que quiero es que hagáis ese minuto de oro. Que os dirijáis a la audiencia porque el compañero os da igual. La batalla de la política se juega con las cámaras.